Podíamos decirnos mucho con medias frases, con meros gestos. Se obsesionó conmigo, me propuso matrimonio tras la primera cita. Me sentía muy atraída por él, pero no de forma romántica. Quería aprender, no someterme. ¡Basta! Mi rechazo transformó su amor en odio. Me escribió estas cartas airadas e insultantes. Luego me habló de su idea de suicidarse. Si he sabido interpretar sus palabras, quiere que convenza a Nietzsche de que la vida vale la pena vivir. Esclavo de la nada, también me come el tiempo. Pregúntame de nuevo por qué no estoy contento. Nunca ha sido fácil vivir sin Dios ni templo. Mi existencia es corta, no me estaré mintiendo. Disfrutaré al extremo lo malo y lo bueno. Fantasma les iluye, no me frenan los complejos. Me dejaría caer, pero aún vivo de los sueños. Lejos de las huellas de borregos. Dionisio corta, después aporo por cuentos. Estoy muy orgulloso de mi círculo selecto. Disculpa, pero ya solo a Nietzsche entiendo. Mienteme, también quisiera una ilusión. La necesito cuando se acumula la desesperación. Sigo de pie atormentado, haciendo de mi tormento otra canción. Hay demasiados estorbos al caminar. Un bosquimano canta y yo me pienso en suicidar. No es más ni menos que lo relativo de la felicidad. Él sonríe aunque digan que yo tengo más. Más conciencia, más cargos por pagar. A la cruda realidad, soy el primero en México que busca la pura sinceridad. Desmenuzando el mundo jamás encontrarás claridad. Todos buscando oasis en este desierto. Al no encontrarlo, mueren en un espejismo. Mi cuarto sofocado, los demonios que no dejan avanzar. Cualquier vibración me hará explotar. Sacaré la escuadra y mataré a Peña Nieto. Asesino no, lo haré por el pueblo. Ya no le saldrá tan barato verme muerto. Me llevará a la historia esta mente desalineada y este cuerpo. Si me da por extrañarte te imagino haciendo popó. A ti siempre te chingará que nadie es como yo. Vagina y pelo largo pero en el interior. Eres igual de cerda que un cabrón. Aún así nadie se escapa del dolor. Si hasta mi amigo Friedrich lloró por amor. Miénteme también quisiera una ilusión. La necesito cuando se acumula la desesperación. Sigo de pie atormentado haciendo de mi tormento otra canción. Oye, si a ti te vale mierda la política. Recuerda que a la hija de Cardo Romero gasten un bolso lo que nunca ganarás en la vida. Yo también la mandaría a volar a Rusia. Pero solo los sesos. El gobierno no está de nuestro lado. Es hora de que sean los nuestros. Es tiempo de decapitar a Raúl Muñoz Leos. Guerra a la imposición y a todos sus perros. Tengo épocas negras pero ¿quién no? No tienen importancia. No surgen de mi violencia sino de mí. Una vida dominada por épocas negras acaba llevando a la desesperación. ¿Desesperación? Quizá antes pero ahora no. Solo estoy embarazado. Estoy triste porque hasta lo que llamas amor también es una ilusión. Lo más cercano a la verdad es que la existencia tiene una base de dolor. Quedé la caja desde que soy un escritor. Demasiadas razones para estar triste. No cabrían en unos cuantos compases. ¿Cuántos minutos? Nadal por fin. ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos minutos? Gracias.